Es una deslealtad de Pedro Sánchez haber enviado al rey a Cuba y, mientras tanto, aprovechar su ausencia para tratar de sacar adelante un gobierno socialcomunista en España, despreciando la prerrogativa de Herbonarca, que es a quien corresponde convocar la ronda de contactos con los partidos para formar gobierno, el presidente del gobierno en funciones ha decidido hacerlo por su cuenta e iniciar esos contactos en un intento muy rápido de poner en marcha ese gobierno que, como salga adelante, será sin duda el más peligroso que ha vivido España desde el Frente Popular en la Segunda República. De todos modos, el rey, a pesar de que está a 8.000 kilómetros de distancia, está siendo puntualmente informado de lo que ocurre en España. Y para mayor escarnio, resulta que Pedro Sánchez, mientras trata de implantar ese gobierno socialcomunista, envía a nuestro monarca a una dictadura comunista en la que, al parecer, se inspira para la formación de su nuevo ejecutivo. Nuestro rey, que sabe perfectamente lo que debe hacer, no ha tenido el más mínimo complejo de, ante todos los prebostes de la dictadura castrista, reconocer y reclamar a la democracia como única manera de defender los derechos humanos. Son los asuntos de los que nos ocupamos hoy en Distrito Televisión. Bienvenidos a Los Intocables. Los Intocables Buenas noches. Pueden ustedes sintonizarnos a través de las frecuencias 45 y 57 de la TDT en Madrid, vernos en Aragón a través de la 8 de Zaragoza y en la Comunidad Valenciana a través de la 8 Mediterráneo. También pueden seguirnos desde cualquier lugar de España o incluso del mundo a través de Internet. Saben que para ello cuentan con dos diferentes direcciones, tv.eldistrito.es o bien distrito.tv.es. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales y si desean enviarnos mensajes de WhatsApp, utilizar el teléfono 669-7286-73. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan en la Mesa de los Intocables esta noche, nos acompaña Cristiano Brown. ¿Qué tal, Cristiano? Buenas noches. Un placer estar aquí. Gracias por acompañarnos. Ana Velasco, ¿qué tal estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Ana Ruiz, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Javier. Y César Sinde, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Y ya saben que todas las noches antes de empezar les planteamos una pregunta en nuestra encuesta. En esta ocasión queremos conocer su opinión. ¿Debería el PP ofrecer su apoyo a Sánchez para evitar que Podemos entre en el gobierno? ¿Debería el PP optar por esa abstención de Estado y permitir que sea investido Pedro Sánchez de tal manera que no necesite meter en su gobierno a los radicales bolivarianos de Podemos? Si ustedes creen que no, que no debería hacerlo 905-80-81-40. Pero si creen que sí, que sí debería hacerlo 905-80-81-41. La verdad es que a Pedro Sánchez, al presidente del gobierno de Funciones, le han entrado las prisas. Solo 48 horas después de las elecciones ya anunciaba su preacuerdo con Podemos mediante ese estrecho abrazo con Pablo Iglesias. No esperó ni siquiera a que el rey convocase a consultas. Rey, por cierto, a que el gobierno había enviado de viaje bien lejos. Pues nada menos que a Cuba. Lo hizo Sánchez a propósito, eso de alejar al rey para marcar él los tiempos. ¿Escogió una dictadura comunista como el régimen castrista de Miguel Díaz-Canel como símbolo del gobierno de ultraizquierda que está preparando? Quién sabe, el caso es que Sánchez ha pisado el acelerador y ha puesto en marcha los contactos para buscar apoyos para su investidura. Esta mañana en el Congreso ya se reunían Adrián Alastra del PSOE con Gabriel Rufián de Esquerra Republicana. La abstención de Esquerra es fundamental para conseguir mayoría simple en la segunda votación pero los separatistas quieren cobrarse su precio por esa ayuda. El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonés, que es de Esquerra Republicana, deja claro que sólo apoyarán si obtienen contrapartidas a favor del separatismo. ¿Nuestro objetivo cuál es? Entendemos que hay un conflicto político entre las aspiraciones de una parte mayoritaria de la ciudadanía de Cataluña y la posición que tienen las instituciones del Estado al respecto y debemos encontrar caminos de solución política y eso será nuestro eje de actuación y a partir de aquí nosotros vamos a tomar la decisión en relación a la investidura. La abstención de Esquerra es fundamental, pero no basta. Resulta que para sacar adelante sus planes también es necesario contar con los averchales de EH Bildu. Después de que el PNV haya pasado de 7 a 6 escaños, la abstención del partido de Arnaldo Otegui es imprescindible porque en el caso de que los batasunos se pasaran al no, Sánchez contaría con 167 votos a favor y 169 en contra. Si el PNV hubiera conservado sus 7 diputados, la posición de Bildu hubiera sido irrelevante. Pero el baile de ese escaño de Guipúzcoa, que por el voto extranjero le ha arrebatado al PNV el Partido Popular, ha alterado los números. ¿Qué es lo que hará Arnaldo Otegui? Está dispuesto a exigir. Ya dice que si le obligan a acatar la Constitución, pues que no cuenten con él. Pues van a decir que todo el límite es la Constitución y que fuera de la Constitución no se puede hablar de nada. Entonces, ya ahorrense la llamada. Como ustedes saben, para ser investido presidente hace falta mayoría absoluta en la primera votación y basta con la mayoría en la segunda. Es decir, simplemente tener más si es que no es. Para que pueda Sánchez salir en esa segunda votación, en la que necesita solamente mayoría simple, necesita 167 votos a favor, que siempre serían más que los 163 que sabe en este momento que tendrá en contra. Siempre y cuando, eso sí, que cuente con la abstención de Coalición Canaria y Nueva Canarias, que suman dos, la de E.H. Bildu, que son cinco, y la de Esquerra Republicana, que tiene 13. Si alguno de estos dos últimos deja esa línea que ven abajo de la abstención y se va a la línea superior, a la del no, decantaría la balanza contra Sánchez. De ahí la importancia de los contactos de hoy de Adriana Lastra con Gabriel Rufián, que de momento no han dado sus frutos. Los cálculos del PSOE son que la sesión de investidura comience el lunes 16 de diciembre. Para eso, deben cumplirse varios plazos. Vamos a echar un vistazo al calendario. A partir del 16 de noviembre se proclaman los resultados. A partir del 18, los diputados y senadores pueden recoger sus credenciales. El 3 de diciembre se constituyen las cámaras, Congreso y Senado, y se elige presidente y mesa. Se calcula que el 12 de diciembre habrá acabado el plazo de cinco días hábiles para formar grupos parlamentarios. Llegamos, por tanto, al 16 de diciembre. Ese día, Sánchez expondría ante el Congreso su programa de gobierno. Al siguiente, intervendrían los portavoces de los grupos y tendría lugar la primera votación. Todo indica que sería necesaria una segunda votación a celebrarse 48 horas después para la que basta la mayoría simple. Con ese calendario, el viernes 20, Sánchez tomaría posesión de su cargo y a continuación anunciaría la composición de su gabinete. La verdad es que Sánchez, en una inesperada comparecencia hace un rato en Moncloa, ha justificado estas prisas, diciendo que prometió desbloquear la situación política en 48 horas, que lo ha hecho, y que espera tener sesión de investidura el 16 de diciembre. Ante la negativa de Esquerra Republicana a apoyarle, le ha mandado un mensaje a Rufián. Le ha dicho que PSOE y Podemos son los únicos partidos que apuestan por solucionar el conflicto de Cataluña con diálogo. ¿Debemos entender que ese mensaje encierra alguna promesa de hacer concesiones a los separatistas? El Partido Socialista y Unidas Podemos somos las dos únicas organizaciones a nivel nacional que apuestan por el diálogo dentro de la Constitución para resolver la crisis política en Cataluña. Las dos únicas. Somos las dos únicas fuerzas que aspiramos a superar esta crisis política con el diálogo, naturalmente, dentro de la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Por tanto, aquellos que se oponen a un gobierno progresista formado por el Partido Socialista y Unidas Podemos, que es, por cierto, el único posible, porque sí lo han querido los españoles, nos tendrán que explicar qué solución proponen. Si Pedro Sánchez consigue reunir los apoyos suficientes, España se enfrentará al gobierno más peligroso que jamás haya vivido desde el Frente Popular de la Segunda República. Un gobierno socialcomunista, de ultraizquierda, radical y sectario. Personajes que han labrado su carrera política en manifestaciones callejeras, en escraches a sus oponentes, en algaradas universitarias, apoyando a los averchales en las arricotabernas, blanqueando la violencia de ETA, justificando el separatismo en Cataluña, colaborando con el régimen de los ayatolas de Irán y trabajando para la dictadura chavista en Venezuela, se convertirán en ministros del Reino de España. ¿Hay algún modo de evitarlo? En el Partido Popular se ha desatado un debate interno al respecto. Hay quien piensa que el PP debería abstenerse para permitir a Sánchez ser investido presidente sin que tenga que recurrir a los comunistas bolivarianos de Podemos. El principal impulsor de esta corriente es el presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Eijó. Es lo que llaman abstención de Estado, servir a España en un momento de emergencia por encima de los intereses del partido. Saben que si lo hacen pueden contar con el apoyo de Ciudadanos, pero les preocupa dejar solo a Vox en la oposición. Santiago Abascal ya ha dicho que bajo ningún concepto ayudaría a la investidura de Sánchez. Pero la pregunta es, ¿prefiere un gobierno socialcomunista con los ultras de izquierda mandando en España? En el seno del PP el debate está servido. ¿Y ustedes qué opinan? Se lo estamos preguntando en nuestra encuesta de esta noche. ¿Debería el PP apoyar a Sánchez para que pueda formar gobierno sin tener que recurrir a los ultras de Podemos? Si ustedes creen que no, 905-80-81-40. Si creen que sí, 905-80-81-41. César, ¿qué te parece? Bueno, es que son muchísimas cosas. Por empezar por lo que creo que es más grave, hemos visto a un terrorista como Tegui, un secuestrador, un condenado por intentar reconstruir un brazo, una banda terrorista, diciendo lo que el presidente del gobierno tiene que hacer o no. A mí eso ya me preocupa, porque que yo sepa un terrorista no es autoridad moral, aunque tenga representación política, para decir lo que tiene que hacer un presidente del gobierno de un país como España, que se supone que aún, al menos, somos una democracia seria y no una república banalera chavista, ¿verdad? Eso porque creo que es lo primero que hay que recordar. En cuanto a que Podemos esté o no en el gobierno, creo que es mucho más grave que Podemos esté en el gobierno, evidentemente por los antecedentes que tú muy bien has recordado, Javier, de estos lúmpenes políticos y de dónde vienen, que no es más que de la radicalidad, de la marginalidad y de la visceralidad más absoluta y, por tanto, las políticas que van a aplicar serían absolutamente destructivas para España. Pero aunque Podemos no esté en el gobierno como tal y aunque Coleta Morada, como le llamó Artur Mas genialmente, en mi opinión, no sea vicepresidente, creo que es igualmente nefasto que se aplique el programa de Podemos que se quiera aplicar. Una subida fiscal nada menos que de 80.000 millones de euros que obligaría a retocar al alza, a esquilmar a los españoles y no a los más adinerados, sino a las clases medias, subiendo todas las figuras impositivas, incluso creando nuevas, como por ejemplo la tarifa que quería imponer Ábalos de 2 euros por cada 100 kilómetros de uso de las autovías de libre circulación en la actualidad. El impuesto de hidrocarburos ya recauda para el Estado, ya pagamos los conductores 30.000 millones de euros por impuesto de hidrocarburos. Por tanto, la red de carreteras se mantiene más que sola, solamente con lo que se recauda por impuesto de hidrocarburos. Bueno, pues una persona que viva a 50 kilómetros de Madrid con esta propuesta del señor Ábalos, bajar a Madrid en coche para ir a trabajar le costaría precisamente 2 euros al día, porque son 100 kilómetros. 2 euros diarios, además de lo que ya paga de impuestos por hidrocarburos. Ahí ya se ve, por ejemplo, el atraco fiscal que supondría que se aplicase el programa electoral de Podemos, este Podemos o no en el gobierno. Por tanto, y ya contestando a la pregunta del día, yo creo que el Partido Popular no debería abstenerse o hacer esa abstención de Estado que dice Feijó, porque el problema no es tanto que Podemos esté o no en el gobierno, que también. El problema es que además el PP se abstiene para que Sánchez gobierne y luego quién le garantiza al Partido Popular que una vez en el gobierno luego Sánchez no pacte todo igualmente con los chavistas, con los golpistas y con los proetarras. Ana Velasco, ¿qué te parece? Pues la verdad es que suscribo absolutamente todo lo que ha dicho César, estoy completamente de acuerdo. En primer lugar, Pedro Sánchez no es de fiar, no es de fiar ni para Podemos, que también les va a engañar, ni por supuesto para el Partido Popular ni para ningún partido, porque no tiene palabra. Y como no tiene palabra, actúa siempre a su conveniencia. Por lo tanto, si el Partido Popular decide abstenerse, es para nada. O sea, no va a obtener ningún beneficio para España con su abstención. Hombre, se supone que si le ofrece a Sánchez esa abstención de Estado, le pondrá adelante un documento con una serie de compromisos y exigencias. Igual que los demás se lo ponen si le quieren contar con su apoyo. Pero no tiene ni la más mínima garantía de que Pedro Sánchez vaya a cumplir esos compromisos. Por lo tanto, yo veo complicadísimo que se pueda producir esa situación. En condiciones normales, con una persona fiable al frente del Partido Socialista, pues a lo mejor, claro, sería la solución menos mala. Dejarle gobernar sin que dependa de los separatistas. Por otra parte, estoy absolutamente convencida de que los separatistas se van a abstener, porque no se van a ver en otra igual. O sea, es que le van a sacar todas las concesiones que quieran. Y claro, para los separatistas, cuanto peor le va a España, mejor les va a ellos. O sea, ellos quieren una España débil y un gobierno débil. Y con un gobierno de Podemos y PSOE en minoría, por supuesto que más debilidad no van a encontrar. Por lo tanto, se van a hacer derrogar, van a marear, van a exigir, van a chantajear, pero van a apoyar. Claro que van a apoyar. El presidente de Vox, Santiago Abascal, creo que ha propuesto algo así como, ¿qué tal si Vox, PP y Ciudadanos se juntan con la parte razonable del PSOE para formar un gobierno? Eso pasaría por conseguir traidores del grupo parlamentario del PSOE, claro. ¿Sería una solución? También la veo muy difícil, porque sinceramente yo no creo que en el Partido Socialista se vaya a desmarcar nadie en este momento de la posición oficial. Aunque creo que internamente… Ya se están escuchando voces, santones del PSOE que no les gusta nada lo que están viendo. Lo dicen muy bajito, pero estoy convencida de que hay personas dentro del Partido Socialista que están preocupadísimas y tienen motivos. Pero de ahí a que den un paso, a que actúen, en este momento, sinceramente, creo que no lo van a hacer. Ana Ruiz, ¿cómo lo ves? Bueno, lo que siempre he dicho y he defendido en esta mesa, todos los diputados que entran al Parlamento son diputados, tienen la legitimidad de las personas que les han votado, no son ilegales y por lo tanto no considero de repente que haya diputados buenos, diputados malos, de primera, segunda o tercera. Es decir, al presidente del gobierno se le elige bajo la confianza de la Cámara, con una mayoría. Y luego también un acto de pedagogía. O sea, no es lo mismo formar un gobierno en coalición que dar un apoyo para una investidura. Eso no quiere decir que ni se vaya a condicionar ni que forma parte de un gobierno. O sea, que por lo menos matizar esto, que continuamente se mezcla todos los conceptos y parece que todo vale. El hecho de que esté Podemos, entiendo y además que es de celebrar para los votantes de izquierda, que se está apostando por una agenda social. Una agenda social que es necesaria en una larga crisis, que si entramos en otra recesión es importante para aquellos que sí que han pagado las facturas de la crisis económica. Oye, que hasta ahora se han hecho los recortes siempre hacia abajo. Entonces, quizá hay que ajustar también hacia arriba y ser solidarios. Ser solidarios territorialmente y también a la hora de ser ciudadanos y todos colaborar en ese patriotismo de lo que es España. Entonces, respecto a la agenda social y evitando también el tema territorial, que es un tema importante, pero hay que matizar que el tema eje izquierda-derecha también está presente y que ahí coincidirá en la agenda social con el Partido Socialista. Y no le veo ningún inconveniente como ningún madrileño de izquierda ha decidido salir de la Comunidad de Madrid porque haya un gobierno de coalición o con el apoyo, en este caso, de Vox, que tiene el Partido Popular y Ciudadanos. Luego, respecto a que el Partido Popular se pueda abstener, pues creo que Pablo Casado está muy contento con ese momento, aunque lo diga hacia adentro, con que lleguen a ese momento de pacto del Partido Socialista y Podemos. Que está contento. Hombre, tener una coalición creo que sería con la boca chiquita. Dejarle a Vox entrando un apoyo para el Partido Socialista y dejando a Vox como líder de la oposición desde la derecha, no creo que sería bueno para él. Y entrar en un debate así dentro de su propio partido creo que tampoco estará interesado. Y si desde Galicia llegan voces de, a lo mejor también es un momento de mover un poco al líder. Pero tú lo estás planteando desde un punto de vista de intereses de partido. Yo creo que... No dirás que no entran que hay intereses de partido. Bueno, pero por encima está el interés general de España. Y en ese caso yo creo que no puede estar contento. A ver, Cristiano, realmente si estuviera el interés general de España por encima, el líder de Vox no estaría diciendo ocurrencias porque todos sabemos que las listas del Partido Socialista Sánchez las purgó y dejó a los diputados de su cuerda. Son unas listas hechas a la imagen y semejanza del presidente Sánchez. Con lo cual no hay diputados. Aunque haya corrientes dentro del Partido Socialista, no hay díscolos dentro del grupo parlamentario porque Sánchez ya se encargó de pulirlo todo. De purgarlos. Eso es. Efectivamente, antes ya de las anteriores elecciones del 28 de abril. Entonces, aquí lo que tenemos que decir al señor Sánchez después de su comparecencia es que aparte de un irresponsable por repetir unas elecciones que lo único que ha conseguido es aumentar los votos de la ultraderecha, lo que ha conseguido Sánchez también es aparte de parecer un imprudente firmando un acuerdo antes de terminar el recuento de votos, lo cual hemos visto que ya no solo depende de la configuración que él tenía en la cabeza, sino que además tiene que depender de H. Bildu, que son los herederos de ETA en la política, ha quedado muy claro que es un cobarde. Es un cobarde Sánchez porque en vez de ofrecer y tender la mano al Partido Popular y a Ciudadanos, lo cual sería lo que haría un estadista, lo que haría un político con altura de miras, Sánchez ha decidido salir a una rueda de prensa a decir que es el único gobierno posible y, si no, que digan que propongan soluciones. Es decir, en vez de él tender la mano al Partido Popular, él espera y dice ¿qué solución proponen los demás? Que sea el Partido Popular y Ciudadanos los que le tiendan la mano. Yo estoy de acuerdo que hay intereses partidistas en el Partido Popular que le obligan en cierto modo a no tender la mano al Partido Socialista, pero sí que estoy de acuerdo también que por encima está el interés general de España y por mucho que esté Vox cogiendo fuerza en la derecha, el Partido Popular debería ahora mismo dialogar con el Partido Socialista y buscar algo por el interés general. Es decir, yo no me puedo concebir el gobierno de España dependiendo de H. Bildu, no puedo concebir el gobierno de España dependiendo de RC, en una situación como la que estamos actualmente. Y por mucho que Sánchez no cumpla su palabra, prefiero que el Partido Popular dé ese paso al frente, que Ciudadanos dé ese paso al frente y que España veamos algo que los de Centro llevamos mucho tiempo esperando, que es un gran acuerdo de Estado por el bien de los españoles, que seguir cediendo ante extremistas. A mí me parece una imprudencia espectacular del presidente Sánchez llegando a un acuerdo con Pablo Iglesias a las 48 horas. Fíjate, sin haber terminado el recuento, ahora mismo, sinceramente, hay gente del Partido Socialista que está pensando darse de baja, como Rodríguez y Barra, porque no quieren aceptar a un presidente Sánchez en brazo de los independentistas, de los proterroristas y de los populistas de izquierda. Con lo cual, yo le digo, menos ocurrencias al señor Abascal, porque esa suma con socialistas díscolos no existe, y más pensar en el interés general de España y el Partido Popular, en ese caso, sí tendría que tender la mano al Partido Socialista y buscar un gran acuerdo de Estado con reformas de Estado que nos dé, sinceramente, un poco de serenidad en la política, porque bastante convulsa ha estado durante los últimos años, estamos inmersos en una crisis política de la que queremos salir y parece ser que con estos dirigentes no vamos a salir. No es una ocurrencia, porque quizás... Dime cuántos díscolos hay en el Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, para que dé la suma. Ah, Diego, yo quiero... Hablemos de números. Déjame contestarte. Vamos a hablar de números, porque hay una cosa graciosa de los números, por terminar, y es que por mucho miedo que tienen los independentistas, al 155 es el número que las ha salvado, que es la suma que da Partido Socialista y Unida Podemos. 155 diputados, que es lo que ha salvado a los independentistas de ERC para que tengan un papel en esta historia. Esa es la paradosa. Pero no hay socialistas díscolos suficientes. Cada número es una persona, cada diputado es una persona que piensa y razona. Entonces, es una manera de intentar despertar conciencias. Eso no quiere decir que... Sí, pero de Susana Díaz, que no es diputada, igual está de acuerdo. Pero despertar conciencias, hacer reflexionar a las personas, pues no está mal. Si Emiliano García Paja estará de acuerdo, está fuera del Congreso. Susana Díaz estará de acuerdo, están fuera del Congreso. Yo quiero decir, ¿cuántos diputados dentro del Congreso del Grupo Socialista creen? Pues sin saberlo, a mí no es una ocurrencia. Usted hable con los socialistas, diputados, y luego ya suelte usted lo que considera que hay una suma suficiente, porque no la hay. De todas las maneras, me llama mucho la atención el que digas, sin contar, sin tener el escrutinio final. O sea, con un 99% se pueden ir haciendo cosas. Ha cambiado un escayo en Vizcaya. Y ha alterado la relación de fuerzas. Hace necesario a una Eche Bildu con el que antes no hacía falta contar. O sea, mira si han cambiado las cosas. Tal y como está el Congreso, un escaño cambia mucho. Y ahora mismo, a mí me ha parecido muy rápido que un señor que no podía dormir de la noche, no podía dormir con Pablo y el señor gobierno, 48 horas haya cambiado de opinión. Bueno, pues tanto o más, como ha cambiado Ciudadanos en seis meses. O sea, ¿qué quieres que te diga? Y si vuelves a hablar, igualmente a decir que no hay estrategias o que no hay grupos o corrientes dentro de los partidos, pues oye, que se lo digan a Casado con los Sanchistas, que se lo dijeran a Rivera y se lo digan a Toni Roldán y que se lo digan a cualquier otro partido que en un momento, pues realmente cuando van a formar unas listas, las forman siguiendo una estrategia de partido. O sea, no únicamente la sigue el Partido Socialista, la sigue Ciudadanos, la sigue el Partido Popular y la siguen todos los partidos que están en el hemiciclo. Porque esa es la política que tenemos. Y no reconocer eso es... Claro que hay corrientes. Pero lo que quiero decir es que en el caso del Partido Socialista, antes Sánchez tenía un grupo parlamentario más dividido y después del 28 de abril el grupo parlamentario está bastante hecho a su gusto. Cuando se pierden la unidad, cuando no hay tantas corrientes, cuando se ganan elecciones. Cuando se pierden elecciones, de repente el debate se abre muchísimo. No ha ganado nadie. No ha ganado nadie. Hombre, alguien gana una elección. No, ha sido el partido que más escaneos ha obtenido, pero no ha ganado. Es que luego hay que tener la confianza en la Cámara. Eso es otra cosa. Pero ganar las elecciones, sí. Ahora, también te digo, y me vais a perdonar, lo que es absolutamente indecente es aceptar determinados apoyos. Hay apoyos que no se pueden aceptar por respeto a los españoles. Por ejemplo, el apoyo de ese partido, que es un partido proterrorista y que no debería de ser legal, no se puede aceptar bajo ningún concepto. Ya lo aceptaron en Navarra, y de esa aceptación Navarra vino luego mucha cola después, porque quizá, y en la moción de censura... Hay una situación muy delicada. Bueno, y la sentencia en la cual se dice que el partido que está gobernando el país está dentro del caso de corrupción. Y la situación actual es menos delicada que la que teníamos entonces. No, pero vuelvo, insisto, una abstención no es un apoyo. A ver, César. Una abstención es un apoyo, claro que es un apoyo. Aquí hay muchas cosas que contestar. Y antes de entrar en la harina, a muchas cosas de lo que ha dicho mi querida Ana, te pediría por favor, de la misma manera que no te he cortado, a pesar de que tenía muchas ganas de hacerlo cuando tú has hablado, por favor, te pido un esfuerzo, ¿vale? Tú has dicho con respecto a la moción de censura, situación delicada. Vuelvo a recordar, porque creo que es necesario, que el Partido Socialista usó una sentencia que condenaba al Partido Popular por un caso de financiación irregular en un ayuntamiento de 8.118 que tiene en toda España, donde la cantidad trincada creo que fue de 200.000 euros, más o menos, bien. Pero es que te recuerdo que si vamos a aplicar ese argumento, Pedro Sánchez no debería ni presentarse a la investidura, porque le acaban de meter en la cárcel a dos socialistas de Asturias por trincar 1,5 millones de euros de la educación pública de Asturias. Por tanto, está pendiente además de salir la sentencia de los ERE. Así que si establecemos ese criterio libremente de que por una condena de corrupción ya entonces un partido no puede gobernar, puedo aceptar ese criterio, pero quiero el mismo criterio para todos. Entonces, que Pedro Sánchez no sea presidente porque le acaban de meter a dos altos cargos del Partido Socialista de Asturias en la cárcel por trincar 1,5 millones de euros de la educación. Entonces, aquí o el mismo criterio para todos o esto de la geometría variable, según la ideología y el carnet, creo que es manifiestamente injusto. Has dicho otras muchas cosas, querida Ana, que claro, dicho así, pues hombre, todo parece maravilloso y esto es jauja, ¿no? Pero yo entiendo que tienes una posición de partido que tienes que justificar y que la disciplina de partido te obliga a justificar cosas injustificables. Pero ¿sabes qué? Mira, frente a la disciplina de partido te voy a citar a tu propio jefe de Silas, a tu propio secretario general, que está la hemeroteca llena. Por ejemplo, el último que hemos visto fue de una entrevista que concedió en Antena 3 a Susana Griso diciéndole, los militantes del PSOE me dicen que con Podemos que ni pacte, que ni verlos. Eso para empezar, la más reciente. Pero es que hace unos años, ya otra entrevista a las anteriores elecciones municipales, dijo Pedro Sánchez, el Partido Socialista no pactará ni antes, ni ahora, ni después con los populistas. El fin del populismo es la Venezuela de Chávez, las cartillas de racionamiento y la miseria. Palabras literales de tu propio secretario general. Entonces, eso por no hablar de que en muchos mítines dice Pedro Sánchez que la forma de hacer política de Pablo Iglesias es la mentira. Dicho por él, estoy citando a tu propio secretario general. Entonces, yo creo recordar que cuando tú te manifiestas tan claramente en un sentido con respecto a una persona y a un partido y le llamas, que dices que quiere la cartilla de racionamiento, que es el populismo, y después pactas con él, pues en mi opinión, una de dos. O no tienes palabra, que creo que eso ya no lo tienes, pero es que lo que es más grave, no tienes memoria, cosa que, en fin, es muy preocupante siendo presidente del gobierno, y lo que es peor todavía, es que no tienes vergüenza. Porque cuando tú te has dicho, has definido a Pablo Iglesias como que quieres las cartillas de racionamiento, que quieres la pobreza para España, que es lo que dijo en esa entrevista en la Antena 3, que no me lo invento yo, que son palabras del propio Pedro Sánchez, hasta donde yo sé, tu propio secretario general. Entonces, ahora que me hagas, es que esto ya no es un juego de trileros con la bolita a la bolita, no, es que esto ya es la burra muy vieja y muy enferma, maquillada hasta niveles que dan auténtica náusea. Luego seguiremos con este debate, luego seguiremos, tenemos que continuar abordándolo, y además añadiremos el componente de la deslealtad de Pedro Sánchez hacia el rey, al que ha enviado a Cuba, para aprovechar en su ausencia, quitarle las prerrogativas que son estrictamente del monarca. Pero debemos hablar también de otras cosas, por ejemplo, Cristiano decía hace un momento, Pedro Sánchez es un cobarde, ¿es un cobarde Pedro Sánchez? ¿O es un vanidoso, Albert Rivera? ¿Cómo son realmente los políticos? Vamos a recurrir a una psicopedagoga especializada en carácter humano, para que nos diga cómo son cada uno de nuestros políticos, y luego seguimos con el debate. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero antes les recordamos la pregunta que les estamos formulando esta noche, ¿debería el PP abstenerse en esa abstención del Estado, ayudar a Sánchez a salir vestido presidente a cambio de que no meta en el gobierno a los comunistas bolivarianos de Podemos? Si ustedes creen que no, 905-80-81-40, si creen que sí, 905-80-81-41. En un accidente de tráfico, ¿quién prefiere ser? ¿Quién vive o quién muere? Tu instinto elige sobrevivir, pero veamos, tienes fractura de fémur, dos costillas rotas y muchas contusiones. Tendrán que operarte, ponerte dos pernos en el hueso y tomarás muchas medicinas para soportar el dolor. Un dolor que será más grande en el momento que descubras a un policía judicial a los pies de tu cama. Has matado a tu mejor amigo y también a un niño de 7 años que viajaba en otro coche. No puedes mirar a la cara a sus padres, no puedes reconstruir los pedazos, no puedes mirarte al espejo. Todo esto no te dejará dormir por las noches y te engancharás a los ansiolíticos. Ingresarás en prisión por homicidio imprudente. La cárcel es un lugar en el que no te imaginaste nunca. Tu mujer no podrá soportar la situación. Tu trabajo desaparecerá y te será difícil encontrar otro teniendo antecedentes penales. Así que piénsalo dos veces antes de pisar el acelerador, tomarte esa copa o mirar el móvil. Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior. Gobierno de España. La cárcel es un lugar en el que no te imaginaste. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patriotocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconechi no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Está izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque esa medicina es una crisis de unas dimensiones extraterrestres. ¿Debería el PP ofrecer su apoyo a Sánchez para evitar que entre en el gobierno Podemos? Si ustedes creen que no, 905-80-81-40. Si creen que sí, 905-80-81-41. La verdad es que en España hemos estado viviendo últimamente en una constante campaña electoral. Eso nos ha llevado a observar a nuestros candidatos, a analizar cada uno de sus aspectos. Por ejemplo, en la pasada noche del domingo, mientras esperábamos el escrutinio, estuvimos analizando con Paco Cecilio el modo de vestir de cada uno de los candidatos. Eso reflejaba en gran parte su personalidad. Hoy vamos a tratar de escudriñar en lo más profundo de su ser y ver si encontramos realmente elementos de eso, de su personalidad. Tenemos comunicación con Abigail Rodríguez. Ella es licenciada en psicopedagogía y es experta en conducta humana. Abigail, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a ver, vamos a ir por partes. Vamos a tratar de sacar los rasgos más característicos de algunos de nuestros políticos. Si le parece, empezamos por el presidente del gobierno en funciones, por Pedro Sánchez. ¿Qué nos puede decir de él? Bueno, pues Sánchez se podría decir, podríamos titularle la hoguera de las manidades. Para mí, esto es una opinión personal, pero bueno, yo creo que se podría contrastar facilísimamente, tiene un trastorno de la personalidad narcisista y una personalidad psicopática, que son una serie de trastornos que suponen una alarma que indican que el sujeto no goza de muy buena salud. Es un buscador de estatus, poder y prestigio y es un tipo increíblemente camaleónico o multifacético simultáneo, se podría decir. Entonces, se identifica con todos los roles que desempeñan y sus roles están destinados o dirigidos a tener éxito. Lo que busca es que su imagen sea prestigiosa, ¿no? Y luego busca poder y busca estatus. Y bueno, pues en esto quiere rocodearse de gente con ese mismo estatus y ese prestigio y de alguna manera el resto del mundo no cuenta para nada para él, ¿no? Ahí sí se siente feliz. Es vacuo y es amoral, porque no sabe distinguir, no está preparado o capacitado para distinguir lo que está bien de lo que está mal. Y es vacuo porque no sabe ni quién es él, o sea, no está capacitado intelectualmente, porque para estar capacitado intelectualmente tienes que saber quién eres tú primero, tienes que tener no solo capacidad de introspección, sino además dedicarte un poquito a la introspección. Es tramposo, es mentiroso y es vanidoso, esas son sus pasiones, la mentira y la vanidad. Es competitivo y es vengativo, muy peligroso. Es envidioso y es celoso, es utilitarista, utiliza a los demás y es manipulador al dar y al recibir. Luego utiliza la empatía de una manera estratégica, es decir, no siente empatía porque tiene el corazón cerrado, podemos decir, pero la utiliza estratégicamente. La podría tener si alcanzara un grado de salud del tipo, porque estamos hablando de un tipo que hay muchos tipos que comparten con él carácter, pero este tiene poca salud, podemos decir, ¿no? Entonces, bueno, pues podría tener empatía y podría alcanzar la cualidad esencial perdida, que es la autenticidad. Luego tiene un temperamento exigente y autoritario que reviste de simpatía y de buen humor. Es frío y calculador, es controlador. Maneja muy mal los conflictos y evita la confrontación directa. Sin embargo, prefiere atacar a través de palabras venenosas, comentarios ácidos e ironías, apuñalando por la espalda y vilipendiando a sus enemigos, ensuciando su imagen. Ensuciar la imagen lo vemos continuamente en él, ¿no? Todas las falacias y las mentiras que utiliza. Y su venganza puede ser una tortura china. Si se siente en deuda, da más de lo que recibe. O sea, que con el dinero público de todos, o sea, con el dinero de España, porque no ha pagado palo al agua en su vida, se ha dedicado a la política única y exclusivamente, pues es capaz de ser muy generoso con los que él le rinde empleitesía y le llevan a conseguir su meta, que es del estatus, el prestigio y el poder, y, bueno, pues arruinarnos al resto de los españoles. Menudo retrato nos acaba de hacer de Pedro Sánchez. ¿Qué nos puede decir de Albert Rivera, que acaba de dimitir como presidente de Ciudadanos? Pues, bueno, Albert Rivera lo podríamos titular como un boy scout con un lado oscuro. El problema de Albert Rivera es que tiene un carácter inseguro. Es la conclusión a la que yo he llegado después de observarle. O sea, así como con Pedro Sánchez no tengo ninguna duda, no tengo una confirmación porque no existe un consenso al respecto sobre Albert Rivera. Es la opinión que yo tengo, ¿eh? Es un carácter inseguro. Su pasión es el miedo. El mecanismo de defensa de su tipo de personalidad es la proyección. Entonces, ¿qué le pasa? Es un tipo que desconfía. Desconfía de todo. Desconfía primero de sí mismo y, como cuando esto le resulta insoportable, esta desconfianza, utiliza el mecanismo de proyección, que es el mecanismo de defensa, lo proyecta sobre los demás y entonces desconfía de los demás. Entonces, es un carácter que todos para funcionar necesitamos tener cierta seguridad. Y entonces, él basa la seguridad en la norma. O sea, es un carácter muy normativo. Y la norma está vinculada al deber, a las obligaciones. Entonces, es un carácter muy responsable, hiperresponsable, se podría decir. Es un carácter rígido porque la norma es la que le marca la pauta y entonces todo está teñido con una compulsiva obsesión por el deber ser. Es el más racional de todos los caracteres. O sea, se podría decir que es casi como una cabeza con patas. Y su excesiva responsabilidad no le deja relajarse. Claro, el apego a las normas es lo que le da seguridad para funcionar. Hay una búsqueda, un orden establecido que le sirva de brújula. Porque si no, no tiene brújula. Es eficiente y es legalista. Pero lo que le pasa además es que, claro, necesita categorías claras en su mente. Y también se adhiere automáticamente al pensamiento grupal porque es un tipo que como su instinto dominante, al igual que el de Sánchez, es el social, pues de alguna manera busca poder y de alguna manera busca formar parte de un grupo. O sea, tiende a lo gregario, podemos decir. Entonces se adhiere automáticamente al pensamiento grupal. Esto es lo que le ha fallado, en mi opinión, a Albert Rivera, que le ha dado un crédito que no merece a Sánchez, que yo creo que el Partido Socialista que estamos viendo hoy en día es el partido de los que enarbolan la bandera de la izquierda con el único propósito de legitimarse a sí mismos sin tener que demostrar absolutamente nada. Porque como en este país durante muchísimos años hemos vivido una demonización de la derecha y entonces la izquierda ha enarbolado y ha patrimonializado la moral, es decir, son los que tienen la autoridad moral. Entonces estos oportunistas sin escrúpulos abandonaron la izquierda con el único propósito de legitimarse a sí mismos sin tener que demostrar absolutamente nada. Luego ya vilipendian para reducir a los opuestos, a los contrarios. Entonces le ha dado un crédito a Sánchez que no merecía y sin embargo le ha dado un descrédito total a Vox que tampoco merece porque escucha demasiado al consenso, al consenso social que hoy en día deja bastante que desear. Sobre todo si uno se atiene a los medios de comunicación. Pues tras Albert Rivera vamos con quien presumiblemente va a sustituirle. ¿Qué me puede decir de Inés Arrimadas? Pues Inés Arrimadas, a ver, es una tipa a la que siempre, desde que la vi, pensé que pertencía a la triada de los instintivos. Por lo tanto es una mujer instintiva que tiene un sentido de la territorialidad, que además es una persona que su tipo de personalidad es bastante congruente con la política porque es un tipo que busca ser bueno y virtuoso en principio, quiere la acción correcta. Entonces yo me inclinaría a pensar, porque no lo tengo claro ni seguro porque no la conozco bien, de lo que he observado que no es mucho, aunque me gusta y he escuchado mucho sus discursos parlamentarios en el Parlamento de Cataluña, diría que es una reformadora con su instinto dominante sexual. Se le llama días de furia a este tipo de carácter. Es idealista, es una persona idealista, es una persona muy independiente, eso sí que forma parte de ella, independientemente del instinto dominante, es una persona con mucha autodeterminación y además es muy autónoma. Y luego, si el instinto dominante es el que yo pienso, además es muy asertiva. Ahora, a mí me han sorprendido algunas cosas de ella, que son las que no me acaban de encajar del todo, como por ejemplo, que pienso que no se ha defendido muy bien de determinados sucesos y acontecimientos que han pasado y no han acabado de... no sé si ha sido el partido que ha sido una corta pisa o es que forma parte de ella, no lo sé. Pero bueno, en principio a mí me parece una política bastante deseable. Todavía en Ciudadanos, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ¿qué nos puede decir de él? Uf, pues este es un Sánchez 2. Yo creo que no llega al nivel de Sánchez en lo que se refiere a que a lo mejor el trastorno no lo tiene tan desarrollado, vamos a ver, pero es un trepa, al fin y al cabo. Es un trepa, entonces, en cuanto al carácter que tiene, y como no goza de una salud desmedida, en absoluto, a mí no me gusta especialmente, pues diría que es un tipo vaco y amoral. Y a mí como presidente de gobierno o presidente de una nación, un tipo vaco y amoral, pues como que no. Sin más, no voy a hacer mucho más comentario de él. Bueno, vamos con otro personaje de moda, sin duda. El presidente de Vox, Santiago Abascal. Pues Abascal, yo pienso, o sea, creo que conozco bien su tipo de personalidad. Como tiene muchos detractores, también tiene muchos apasionados, no le voy a poner en la palestra porque yo no quiero. O sea, es que es un poco, le llaman el ciscampeador, bueno, pues está muy vinculado a esa imagen de ciscampeador, ¿no? O sea, es decir, que tiene un poco complejo de héroe, podemos decir, ¿vale? Es un idealista, podríamos llamarle el intrépido a su tipo de personalidad. Es un tipo que tiene una gran pertenencia al grupo, es hiperprotector con los suyos, también pertenece a la triada del miedo, de los miedosos, lo que pasa es que no contacta con el miedo. Es la contrapasión del miedo y no hay un contacto con el miedo, no es consciente del miedo, ¿no? De hecho, siente la seguridad enfrentando los riesgos antes que evitándolos. Como le veo que goza de un estado de salud bastante majo, es la impresión que yo tengo por las observaciones que he hecho de él y su discurso es muy coherente, lo encuentro que, teniendo en cuenta el ala que tiene, encuentro que es amigable, digno de confianza, simpático, que busca conexión y estabilidad. Esto es por las relaciones que veo que mantiene con la gente de su grupo, ¿eh? Y cómo se dirige a los medios y a las personas. Sólido, atento, fiable, me da la impresión, es serio en sus compromisos, se sacrifica por procurar seguridad y bienestar a su familia y amigos. Y luego podemos decir que puede ser una buena compañía, hace bromas, le gusta cuidar sus contactos con los demás. Y, bueno, también podemos decir que dudan de los demás y de sí mismos. Pero, bueno, yo a este le veo que goza de bastante salud, ya iremos viéndole con el tiempo. Bueno, si nos vamos a Podemos, al margen de su líder, de Pablo Iglesias, hay un personaje destacado que es su compañera Irene Montero. ¿Qué nos puede decir de ella? Bueno, Irene Montero, yo pienso que tendría un tipo de personalidad que podemos llamarle elegidos por los dioses. Es el tipo de personalidad de reyes, reinas, emperadores, emperatrices, conquistadores que dejan marca. Estos, pues son, es un tipo que tiene una pasión por elevarse socialmente y por el poder. Están movidos por una apasionada ambición social y una insaciable búsqueda de poder y una satisfacción en la conquista del público. Tienen una actitud territorial, una necesidad de dominación escondida bajo un falso manto de protección paternalista y generosidad. Por lo tanto, son seductores de masas. Hay una seducción para ser admirado. Si esto no sucede, frialdad, dureza e indiferencia. O sea que tienen dos caras. Una pública donde se muestran socialmente cálidos y protectores, dispuestos a ayudar de un modo magnánimo y fiel. Y otra privada muy escondida donde lograr sus objetivos personales, alcanzar el poder y hacerse adorar, ocupan la esencia principal. Es adicto a la grandeza, exceso de autoimportancia, generosidad estratégica y calculada, capacidad de endiosar y de herir al otro. Pueden ser muy crueles. Teníamos el rey sol, el estado soy yo. Tienen corte, aunque sea pequeña, monitos aplaudidores que los alaban y los siguen en todo. No sé si se han fijado ustedes, pero ella la tiene, tiene su corte, porque le conquistan mucho, son grandes seductores, conquistan con la empatía. Y es visceral, explosivo. Por ejemplo, el tipo del presidente de Sánchez utiliza la empatía de manera estratégica. Pero la empatía se puede sentir en ellos. Es visceral, es explosivo. Podríamos decir que es un guante de terciopelo que oculta un puño de hierro. No, internamente fuerte y tiene una total falta de conexión con su carencia. Se sienten especiales y pueden ser desquedados con sus enemigos. Igual que el tipo de Sánchez, que también desquedado con sus enemigos. Ahora sí, su compañero, Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, el carácter todavía no se lo he pillado. Hay un consenso social, porque este sí que está estudiado, así como los otros no están estudiados, de que tiene un tipo de carácter, pero yo discrepo un poco. No estoy segura de que tenga ese tipo de carácter. Pero lo único que podría dar, porque no estoy segura de cuál es su carácter, es rasgos de su personalidad que yo encuentro. Entonces, a mí me parece, por un lado infantil, tiene una teatralidad en las conductas que no hay por dónde cogerle. Un perfecto actor con variedad de roles y papeles, cuya finalidad puede ser la provocación, pero bueno, la provocación hace mucho el tonto, en mi opinión. Pero esto puede indicar que necesita ser el centro de atención y para elevar su autoestima de alguna manera. Luego, me parece además narcisista. Yo veo una megalomanía ahí, de unos delirios de grandeza, una omnipotencia, da la imagen muchas veces de ser un profeta, pero no acaba de creérselo, porque luego empieza con toda esa teatralidad, no sé. Entonces, lo encuentro súper infantil el carácter. Y por encima de todo, podría decir, me parece un anti-intelectual. O sea, porque, a ver, es un tipo que no hay por dónde cogerle. Es decir, es que sus argumentaciones se caen por su propio peso. Es que dice una tontería tras otra. O sea, es decir, es incapaz de ponerse en más de dos ópticas al mismo tiempo para buscar una visión medianamente que se ajuste un poquito a la realidad. Es decir, hay personas que vuelven visiones realistas de la realidad desde una perspectiva holística global. Es que es necesario ponerse al mismo tiempo en muchos puntos de vista para poder dar una visión que se acerque medianamente a la realidad. Pues este es completamente capaz. O sea, es un anti-intelectual declarado, vamos. Eso no me cabe duda. Bueno, pues vamos a ir terminando. Vamos con el presidente del Partido Popular. ¿Qué nos puede decir de Pablo Casado? Bueno, Pablo Casado a mí es un personaje que me tiene un poco a veces como desorientada, ¿no? Por un lado, o sea, me parece buen chico. La verdad es que yo podría decir, es buen chico como persona. O sea, ¿para tenerlo como amigo? Pues sí, para tenerlo como amigo, un chico estupendo. En el sentido que da la impresión de ser una persona bienintencionada y ética. Esto me puede dar pistas sobre un carácter en concreto. Es que, a ver, no es nada fácil ubicar a las personas en el carácter. Hay personas que son muy fáciles de ubicar, hay personas que son muy complicadas de ubicar. Primero porque dentro de cada carácter está la contrapasión de cada tipo, que es en el que no vemos la pasión del tipo, pero está. Entonces es difícil. De hecho, hay gente que a la hora de ubicarse a sí mismos en el carácter después de muchísimos años de estudio del carácter, les cuesta horrores y van cambiando y fluctuando de un carácter a otro hasta que por fin encuentran el suyo. O sea, que no es fácil para todos los tipos. Para algunos sí, ¿eh? En el caso de Pablo Casado, a ver, es un hombre que, por ejemplo, de economía sabe. Lo demostró el otro día en el debate. Es un hombre, o sea, me parece que Espinoza de los Monteros sabe más todavía, pero Pablo Casado se ve que sabe. Luego es un hombre que, bueno, pues, que no acaba de... Tiene buen olfato porque, a ver, a la gente que ha elegido para renovar el partido es gente de mucha categoría y calidad ética. O sea, por ejemplo, Cayetana Álvarez de Toledo es una mujer objetiva que devuelve, yo creo, que visiones realistas de la realidad. Esta mujer Bea Fanjul, por ejemplo, en Vizcaya, o la que eligió en Cantabria, etc. O sea, ha ido eligiendo gente para renovar el partido que, bueno, pues que a priori denota un buen olfato, por su parte, ¿no? Para elegir personas que realmente son idealistas o persiguen un mundo mejor, entre comillas, ¿no? O sea, buena gente. Pero luego, no sé, o sea, de repente hace unas cosas que a mí me desorientan, entonces digo, ¿será un tanto vacuo? Pues es una duda que tengo, pero no acabo de ubicarle. Lo siento, pero no puedo decir cuál es su carácter. No sé si con eso es suficiente. Pues estos son los perfiles de personalidad de algunos de nuestros políticos. Abigail Rodríguez, licenciada en Psicopedagogía de la Universidad de Salamanca y experta en carácter humano. Pues muchísimas gracias y muy buenas noches. Gracias a usted. Bueno, rasgos, no sé, si queréis hacer algún comentario muy rápido al respecto. La verdad es que, hombre, muy interesante algunas cosas, hay unos que comparto, otras no. También es verdad que hay unos líderes que conozco personalmente más y otros no. No, el caso de, creo que prácticamente todos los del centro derecha y tal los he conocido y los he tratado. Y sin embargo, pues la señora Iglesias, pues estoy igual que ella, que no sé cómo es. Pero sí que hay ciertos aspectos que no estoy de acuerdo, pero bueno, me parecía que la profesional es ella. Tampoco voy a estar aquí rebatiéndolo. Es verdad que creo que a Sánchez lo ha clavado y a algún otro, pues había que discutirlo un poquito más. Pues a mí me sorprende, o sea, que para hacer un análisis técnico, meta tantos valores propios de una ideología. Nunca he visto a ningún profesional hacer un análisis técnico sobre valorando la intencionalidad política y sobre todo que entre el carácter moral, porque moral va sobre una cuestión propia, sobre nuestros principios y valores no los podemos trasladar. ¿Es un rasgo de personalidad, la moralidad o amoralidad de una persona? Ya, pero entra sobre lo que nosotros consideramos moral. Otra cosa es la ética, que es una norma que nos damos todos, pero lo moral, lo que para mí puede ser moral, no puede ser para ti. Entonces, no. Quizá entonces a ti se te consideraría amoral, mientras que a mí se sometió una determinada moralidad. Claro, claro. En cualquier caso, no me ha parecido un análisis del todo serio por estos conceptos. Y además, si hubiese sido igualmente justa con todos, porque entiendo que todos tendrán rasgos positivos y negativos, además sin conocer, porque entiendo que no conoce a ninguno de los candidatos, entonces, y sin entrevistarles, solo por verles por televisión, pues no es muy serio. Algunos rasgos han parecido divertidos. En cualquier caso, puedo decir, sí que conozco a Ignacio Aguado, le conozco personalmente, es amigo mío, y están las antípodas del pensamiento político y les puedo asegurar que no es como le ha descrito. O sea, no. Entonces, aquí lanzó y evidentemente con Pedro Sánchez pues lo mismo, pero no puede decir que de repente solo es maravilloso un voto de abstención para Casado y para Vox todo maravilloso. No es serio. No me ha parecido nada serio. Y profesional mucho menos. Ana. Es cierto que ha mezclado un poco apreciaciones personales con apreciaciones objetivas. En cualquier caso, creo que no, no la invalida. Sí, porque no es profesional. Porque las, bueno, los rasgos… Imaginas un abogado del Estado haciendo una valoración. Perdón, perdón. Pero yo creo que no la invalida el que ha metido alguna cuña, es cierto, pero las apreciaciones sobre la personalidad de los candidatos, pues en mi opinión, pues son bastante ajustadas. Quizá me ha llamado un poco la atención lo que ha dicho de Javier Aguado, es cierto, pero por ejemplo… Ignacio Aguado. Ignacio Aguado, perdón. Pero por ejemplo, lo que ha dicho de Pedro Sánchez y de Irene Montero y de Pablo Iglesias, pues es que es evidente. A mí lo que menos me gustaría que dijeran de mí es que soy una buena chica, siendo la candidata de un partido que pretende gobernar. No me gustaría. Y con respecto a Santiago Abascal, quiero decir que Santiago Abascal es un producto de ETA. Esto no, aunque yo lo pienso y lo estoy de acuerdo, pero esto lo dice una persona que le ha visto crecer y que era un íntimo amigo de su padre. Es así porque la presión de ETA le ha hecho así. Santiago Abascal ha crecido soportando una sociedad que estaba envenenada por el terrorismo, ha visto cosas tremendas, ha tenido un ejemplo valerosísimo en su familia y todo eso le ha marcado. Y le ha hecho ser muy íntegro, con unos valores muy claros y que yo creo que transmite y que llegan a la sociedad. Por eso es tan auténtico. Yo creo que todos, si me permites, una cosa muy pequeña. Por lo mismo a nivel técnico profesional. No imagino a un abogado del Estado redactando un texto jurídico en el cual vayan sus ideas políticas. No lo imagino. Bueno, la abogacía del Estado. Acabas de abrir un melón, madre mía. Mira, ustedes hijos de cualquier administrador. Acabas de abrir un melón de la judicatura, nada menos. No, no entremos por esa vía que sí quedaría para otro debate entero. Pero, César, querida Ana, la abogacía del Estado con la acusación a los golpistas bajando la calificación penal de rebelión a sedición por orden de Pedro Sánchez. Ahí tienes un... Pero, bueno, permíteme. Hasta esto es jurídico, ¿no? Era una... Venga, un comentario rápido, César, que nos vamos. Venga, que se nos va el tiempo. Yo no soy psicólogo, ni psicopedagón, ni estas cosas. Por lo tanto, no es mi campo. Pero lo que sí hago mucho como periodista es aplicar la lógica al sentido común y saber que cuando una persona se expresa sin cortapisas de estar delante, por ejemplo, con las cámaras o en público y que habla en confianza con amigos, pues tiene muchas más probabilidades de demostrarse tal cual es. Porque eso es de lógica, no hace falta ser psicopedagogo. Igual que cuando Echenique, en esa cena, no sé si porque, en fin, el alcohol ya había corrido en demasía, hizo ese cántico a la felación, que es lo que hizo Echenique, con esa canción asquerosa de Chupame la minga dominga, que es que fue lo que dijo Echenique y estos son los ministrables de Pedro Sánchez. Este fue Echenique. Entonces, Pablo Iglesias, en ese famoso grupo de Telegram, yo no soy psicólogo, pero él mismo se define como psicópata. En este mismo grupo de Telegram, él dice, no me gustan los niños, ni la familia, ni pasear por el parque, ni vestir bien, ni que me paren las viejas, muy respetuoso para la tercera edad, ni que franquistas asquerosos me digan olé tus cojones y con la política de mayorías me pasa lo mismo que con el sexo de mayorías. No me la pone dura. Esto es palabra de Pablo Iglesias. Le contesta Billetero, este señor que trincó 400.000 euros, usé a ese monedero que trincó 400.000 euros de los venezolanos esquilmados por la dictadura chavista. Díselo a Mariló, en referencia a Mariló Montero. Después, claro, de llamarla Marilú y hacer un chiste sobre las galletas. Y le contesta Pablo Iglesias. La azotaría hasta que sangrase. Esa es la cara B de lo nacional popular. Un marxista algo perverso convertido en un psicópata. Pablo Iglesias, dixit et pixit. ¿Qué diría Carmen Calvo? Bueno, al margen de esos rasgos de personalidad, vamos a seguir nuestro debate con respecto a la formación de gobierno. Ese gobierno socialcomunista que quiere sacar adelante Pedro Sánchez. Y a plantearnos si ha sido una deslealtad del presidente del gobierno en funciones. Eso de mandar al rey a Cuba para él encargarse de sus propios manejos, arrebatándole al monarca una prerrogativa que tiene. En fin, una pequeña pausa. Pero antes les recordamos la pregunta que les estamos planteando esta noche. ¿Debería el PP ofrecer su apoyo a Sánchez para evitar que tenga que entrar en el gobierno Podemos? Si creen que no, 905 80 81 40. Si creen que sí, 905 80 81 41. En un accidente de tráfico, ¿quién prefiere ser? ¿Quién vive o quién muere? Tu instinto elige sobrevivir. Pero veamos, tienes fractura de fémur, dos costillas rotas y muchas contusiones. Tendrán que operarte, ponerte dos pernos en el hueso y tomarás muchas medicinas para soportar el dolor. Un dolor que será más grande en el momento que descubras a un policía judicial a los pies de tu cama. Has matado a tu mejor amigo y también a un niño de 7 años que viajaba en otro coche. No puedes mirar a la cara a sus padres. No puedes reconstruir los pedazos. No puedes mirarte al espejo. Todo esto no te dejará dormir por las noches y te engancharás a los ansiolíticos. Ingresarás en prisión por homicidio imprudente. La cárcel es un lugar en el que no te imaginaste nunca. Tu mujer no podrá soportar la situación. Tu trabajo desaparecerá. Y te será difícil encontrar otro teniendo antecedentes penales. Así que piénsalo dos veces antes de pisar el acelerador, tomarte esa copa o mirar el móvil. Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior. Gobierno de España. Venma. Voy. Venma. Venma. Gracias por ver el video. ¿Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una patritocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Pero la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque se avecina una crisis de unas dimensiones extra-torfes.